Discutir el delito, el propio imputado ha prestado declaración en la Policía de Investigaciones, ha reconocido participación, por lo tanto el debate y la asesoría, en este caso la defensa, va a estar dada por discutir los tipos penales que se puedan configurar y las sanciones a las cuales se expone, que desde nuestra perspectiva son menores a las que pretende el Ministerio Público y eventualmente en nuestro concepto puedan ser objeto de algún tipo de beneficio al momento de estación de la sentencia. Pero esto es una situación transitoria que el tribunal ha decidido adoptar por mientras se investigan estos hechos, mantenerlo en rivalidad. Usted la audiencia solicitó algo especial al final de la audiencia del tribunal, recuerdo. Es una medida de protección que en algunos casos solicitamos con internos o personas que son enviadas a la prisión preventiva que pudieran eventualmente ser agredidas. Este tipo de delitos generalmente recibe cobertura en los medios de comunicación y también de ese tipo de noticias toman conocimiento dentro del complejo minitenciario y en algunos casos los internos agreden a este tipo de personas. Por lo tanto, también es obligación de la defensa solicitarle al juez que adopte medidas.